Muy buenas tardes, hoy nos hemos cuidado un poquito, vamos a hacer un bocadillo, toma, Felipe, ahora no me hace caso, Felipe, toma, mira, 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 Felipe, y la hoja, bueno, vamos a hacer un bocadillo hoy, que ayer estuve en la cadena de la radio de tarde o temprano de Tenerife, vamos a ver, hoy le vamos a echar el primario sete hoy para gallinillas, toma, Felipe, vamos, vamos a echar el aceite que vamos a preparar hoy, hoy es de la chuleteja, vamos a aprovechar hoy el aceite de la chuletilla de cabezón, ahí, la chaca, aquí lleva aceite, en abundancia, esto es un bocadillo para, ahí está, de Tenerife, y la chuletilla de cabezón, riquísima, madre mía, mira que lustre, ahí está, y Felipe, y los gatillos, ahí está para la gatilla, toma, toma, ahí está para mí, y ahora, vamos a echar esto, de la salsa del picón, que es típica de allí de, de la isla, esa, lo que pasa aquí, esto no sé si picará o no picará, ya está, mmm, pica un poco, se van a mover, miren, que eso, de pegatino, este sí de pegatino, que se ha pegado del coche, lo he dejado y toda la siesta la he caído, si, pero pegatino, se ha quedado, que se pegue, este te voy a pegarse en el cielo de la boca, ahí está, y ahora un poquillo de aguacate, Ahí, ahí, ahí ¡Felipe! El caso está ciego perdido con la Leticia Ciego está con la Leticia No quiere ni verme yo Y ahora vamos a echar un poquillo de salsa de esto Del rocajón No hay luz de bocadillo, ¿eh? Javi, ¿qué dices? Ahí Y ahora ¿La has mirado bien? Míralo El lustre de bocadillo Y ahora la gomeja Que se me ha olvidado uno Bueno, se lo quitamos a esto Y se lo ponemos aquí Ahí Ahí, ahí Ahora ya Y que lo como Y que empape ¡Corta, corta! ¡Corta, corte! Marques